En la provincia de Lleida hay tres pueblos con encanto, una distinción que otorga a la Agencia Catalana de Turismo aquellas poblaciones de menos de 2.500 habitantes que enamoran y cautivan a sus visitantes por sus atractivos. Estas son Monsonís en la Noguera, Taull en la Alta Riva Gorsa y Artíes en la Val d'Arán. Monsonís es conocido por su castillo del siglo XI ubicado en la parte más alta del pueblo. De esta construcción destacan la Torre del Homenaje, su ventanal gótico y las amplias dependencias que se pueden visitar. Pero Monsonís es muchísimo más que su castillo. Hacer un recorrido por su casco histórico de origen medieval, dar un paseo por las calles más emblemáticas como la de Alpi o la de Almich, visitar sus casas históricas son algunas de las propuestas que nos hace este pueblo con encanto de la Noguera. También merece la pena acercarse al Santuario de Santa María de Salgar y realizar excursiones por los alrededores de Monsonís. Destacan dos itinerarios muy interesantes. Uno es la ruta Lo Bunker Trail, perfecta para senderistas y corredores. Y el otro, la ruta Land Art, que demuestra que Monsonís es un museo al aire libre. El segundo pueblo con encanto de Lleida es Taúl, una localidad preciosa de casas de piedra enclavada en un entorno natural pirenaico de primer orden, la Valle de Bui. Taúl la tesora dos templos románicos del siglo XII que son patrimonio mundial por la Unesco, la Iglesia de Santa María y la de San Climent. Las pinturas de San Climent de Taúl tienen una innovadora presentación gracias a un videomapping que recrea los frescos del ábside mayor y del presbiterio de la nave central. Una de las obras cumbres del románico europeo e incluso ha fascinado a artistas de la vanguardia, como por ejemplo Picasso. Taúl es un destino perfecto para el turismo activo y deportes de aventura gracias a la cercanía del Parque Nacional de Aguas Tortas y Astein de Sant Maurici, el único parque nacional de Cataluña y uno de los mejor conservados del sur de Europa. El tercer pueblo con encanto de la provincia de Lleida es Artíes, en la comarca de la Valdarán. La primera toma de contacto con esta localidad la vamos a hacer con el Monte Montardo, la montaña que la preside. Artíes es un pueblo precioso que cuenta con unas destacadas construcciones renacentistas de los siglos XVI y XVII. Un ejemplo de ellas es la casa solariega de los Púrtola, cuyos torreón y capilla están integrados al Parador Nacional de Turismo. En la localidad encontramos dos iglesias, la de Sant Joan, de estilo gótico, y la de Santa María, de estilo románico. Y desde el monumento al taro que rinde homenaje a la cesta de Sant Joan, nos despedimos de Artíes y de este vídeo. ¡Hasta otra!